Aprovechan el cese de las lluvias y preparan las primeras 90 hectáreas para la siembra de la papa con un mes de retraso debido al impacto de ETA. 1.800 caballerías debían haberse sembrado hasta la fecha en la actual campaña de frío, la mitad de ellas en la empresa agropecuario Orquita, primera parada del segundo secretario del Comité Central del Partido, José Ramón Machado Ventura, en su recorrido por los polos agrícolas Cienfuegueros. En estas tierras del municipio de Abreus, Boniato, Frutabomba, Malanga y Plátano, que no sufrieron perjuicios, serán concechados gradualmente en lo que resta del año. Otro tanto se espera en la unidad empresarial de base integral Juraguá, donde el dirigente comprobó la recuperación paulatina de sus 600 hectáreas, más del 60% de ellas ya plantadas o en preparación. En estas áreas se interesó por las afectaciones de la plaga del tri de las flores del frijol, que el pasado año disminuyó de 4.000 a 200 toneladas la cosecha del grano. Experiencias como la del productor Edey Suárez Martínez, quien fomenta frutales en una finca a la que por iniciativa propia ha dotado de una mini industria, es parte del programa de desarrollo del polo Cítricos Arimao en el municipio de Cumanayagua. La construcción allí de una nave de beneficio, a la que tributarán en el futuro inmediato unas 800 hectáreas plantadas con cultivos varios, es uno de los proyectos en marcha presentados al dirigente por el primer secretario del partido en la provincia, Félix Duarte Sortea. La rápida recuperación de las naves de cultivo tapado y de los 400 canteros de posturas, garantías para la actual campaña tabacalera que arrastraran las precipitaciones, fueron comprobadas por Machado Ventura, quien instó a sacar el mayor provecho a la tierra en circunstancias económicas difíciles para lo que se cuenta con el esfuerzo de campesinos y del pueblo sinfueguero. Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión.